Este espacio llega hasta usted gracias al patrocinio de... ¡Feliz Jueves 16 de Junio! Faltan 202 días por transcurrir para que culmine el año 2022. Hoy la Iglesia celebra la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, día conocido como Corpus Christi o Jueves de Corpus. En algunos países se celebra el siguiente domingo al Jueves de Corpus. Festejamos también a los santos Siríaco y Julita de Turquía Mártires, Aureliano de Arlés Obispo, Lut Garda Mística y la Beata María Teresa Scherer Religiosa. Hoy son los días internacionales de las remesas familiares, de la solidaridad con el pueblo en lucha en Sudáfrica, de la biotecnología y del niño africano, así como los días mundiales de las tortugas marinas, del cáncer de riñón y de la tapa. En 1863 nace Francisco León de la Barra, político. En 1920 nace José López Portillo, presidente de México entre 1976 y 1982. En 1958 muere José Pablo Moncayo, músico mexicano autor de la obra Huapango, mejor conocida como el Huapango de Moncayo. Los cumpleaños de hoy son los mexicanos y Figenia Martínez, política, economista, catedrática y diplomática, así como Salvador Pineda, actor de cine, televisión y teatro, Gino Vanelli, músico canadiense, y Patricio Fontanet, cantante argentino de la banda Callejeros. Muchas felicidades. En 1816, Lord Byron escribe Fantasmagoriana a sus cuatro invitados a Villa Diodati, Percy y Mary Shelley, Claire Clermont y John Polidori, e inspira su reto a que cada invitado escribiera una historia de miedo, que culmina con el escrito de Mary Shelley, Frankenstein. En 1846, en Italia, Giovanni Maria Mastai Ferretti es elegido papa, adoptando el nombre de Pío IX. En 1878 fallece Crawford W. Long, médico estadounidense, primer anestesiólogo occidental. En 1897 se firma el tratado por el cual Estados Unidos se anexa a Hawái. En 1901 nace Henri Lefebvre, filósofo francés. En 1903, en Estados Unidos se funda la compañía Ford Motor Company. En 1904, en Dublín, el escritor irlandés James Joyce comienza su relación con Nora Barnett-Nackel. Años después utilizará esta fecha como la del día en que transcurre su novela más conocida, Ulises. ¡Excelente jueves! Realización Marcos Macasaga Voz Aida Luna Síganos en todas nuestras redes sociales Instagram, TikTok, Twitter, Facebook y YouTube. Esta es una producción de Arroba Exmonitores.